No son de voz, la llamada se cobrará Mane Yo también No, pues lo bueno es que ya no se come las uñas Ya no Te vas a dar cuenta que esperar va a valer la pena Porque ahorita te esperan una sorpresa Lo malo es que pues, pues no se dio Nos citaron aquí y no está Pero ya nos dieron la ubicación donde se encuentra Y para allá vamos Estamos esperando de Inora para irnos ¿Eh? ¿Tanquila? ¿Todavía no llores? Relájate ¿Tanquila? 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 Nos vamos a esperar de Inora para irnos Derecho, como acá ¿A la orden? ¿A la orden para el desorden? Oiga, para que se venga para acá Para irnos en el carro Porque nos mandaron a otra ubicación ¿Sale? ¿Y eso por qué te presionaste? ¿Miedo a qué? ¿A qué te da miedo? ¿Te espantaron, muchachos? ¿Te espantaron? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Sí, bajan por acá, pues Es que trae un aparato Y como los cazabantasmas, mira Los gana limpiar el parque Muy bien ¿En inglés? ¿En la plaza ley? En la plaza ley ¿Y cuando le digo Activa la cue? ¿Te vas al manicure? Orale Yo pensé que decía Que iba a Navolato No ¿En Navolato no? No ¿Iremos a ir a Cofradía? ¿Quieres ir a ver a tu mamá? A la plaza ley ¿Quieres ir? Sí Ah, pues ahorita le vamos a decir a alguien No Quiero ir a ver a mi pobre madre Que no le hablas a viernes Sí Madre, ¿cómo está pasando el amor y la amistad? A usted le vamos a comprar unas flores o algo ¿Una florecita? Hay que darle un kilito de frijol o algo, ¿no? Sí Garbanzo Lo que sea, hijo Lo que sea Sí ¿Sí le gusta a ella? No me voy a atropellar ¿Quién? ¿Quién te va a atropellar? No me voy a atropellar Este que viene aquí ¿En qué viene? Viene directo Mira ¿Eh, tu fesa? No, pues somos como los tránsitos Pero los tránsitos cobran mordidas, ¿no? ¿Eh? Cobran mordidas los tránsitos Porque si no se paran los carros Ahora en directo Ahorita no te diste cuenta que me pararon a mí Me pararon porque venían A ver No se digan por dónde venían El teléfono hace mucho daño Andar manejando y grabando ¿Qué? No, no Está todo bien A cómo A dos mil pesos A dos mil A dos mil pesos Con esta hambre Estás mencionando dinero Están rugiendo las tripas Son moscos O lo que sea Y la ignora ¿Qué rollo? Pues no la ves Es que se haya perdido también Ahí está igual que a ti No te vayas a levantar Tanto la por detrás Que ya así Como siempre te levantas No te truches con la espalda Vuelte por los lados Porque ya sabes Cómo te levantas La espalda Y te hace dar vueltas ¿Vienes? Sí Dejate las uñas Oye, ¿qué estáis ahí en las manos? Un labial Y pues sabes que te va a besar a aquel Y te va a quitar la pintura ¿Vienes preparada con todo? Sí ¿Qué más te lo traes? En la bolsa La pura pintura ¿Y qué onda? ¿Qué estás a pichar? ¿Cuánto? ¿Pero cuánto es la piel? No sé ¿Qué más te va a besar a aquel? 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 ¿Qué más te va a besar a aquel?